que tal amigos que tal amigos una vez más estamos en este día miren después de haber cruzado las lluvias de la tormenta julia queremos nos venimos a ver hoy si podemos hacer un buen vídeo el amigo jeremia ya está listo para entrar al agua ahí estamos hoy queremos hacer una pesca realmente variada estar pescando con arpón traemos las rapalas ahí cañas rapalas traemos cuerda traemos lombriz ahí traemos la lombriz en una para una lata para poder hacer pesca variada hoy vamos a ver si a ver cómo nos va al ratito ahí les vamos a les vamos a mostrar cómo nos va con esta pesca el río se llenó está lleno el río ustedes ven está fuerte el agua vamos a ver cómo nos va este día está jalando está jalando y viene loco una una gringa le dimos nosotros está la gringa miramos que está chula o miren amigos agarramos una una mojarra blanca le dimos nosotros llevamos varias y veres estamos a la o no habla está jalando está jalando sale uuuh amigo saló también no es ah ah se sapo nada más y mire ni porque está crecido el río están cayendo buenos bulles le llamamos bula estos colorados mire de buen tamaño es ha crecido el río y aún así lo estamos agarrando y la volví a trabar o y siguen cayendo las mojarras amigos como está yendo al río venimos a probar pero anda el amigo jeremías que cada romano esta vez anda metido en traslado ahora mojar lo andamos agarrando porque con hombres un pura nombre estamos pescando porque se creció el río ahí anda la mi mujer es también dentro del agua cuando se tiró que tiró que tiró se tiró se tenete que huelga que te la fío no me cojo que el lujo de tilapia más antes de ir a la vida plan las que el lujo de tilapia para libre y media por lo que le brinque y le vaya también esto te la enseñe a la que cargo aquí a ver cuántas cargas más ahí cerca de más miren amigos en lo que nos quedamos cuerdeando por allá saco unas cuantas aquí al amigo que el lujo mano ahí van otras cuerdeadas ahí vamos oh chica mano ajálate para allá acaban de agarrar un robalo un robalo es que el país ahí no va a entrar a la lancha ¿verdad? suela acaba de caer un robalo señores lujo mano ahí llegó mano vamos a ver si se logra capturar otro le volvió a sumergir vamos a ver si vuelve a caer algo se acaba de sumergir vamos a ver todavía nos falta como es pesca variada nos falta la rapaleada nos falta todavía pescar de noche vamos a ver si pescamos un poco de noche también ya que pues como creció el río como ven ustedes creció el río casi que no no tenemos demasiado oportunidad de agarrar peces miren como está el río crecido para adentro no cayó nada ahí viene calidad ahí ahí está a ver buen robalo señores vamos a echar una rapaleada también ya pescamos con apón con cuerdas ahorita vamos a echar una una rapaleada vamos a ver agarramos para robarlo ahí lo vamos a mostrar ratito ¿se vieron? vamos a ver ¿como nos va? primeramente yo todo bien un ratito vamos a ver que vamos a dar una ¿estamos? ahí estamos aquí viene ahí te pones vivo porque van a saltar ahí mirad mirad como se lleva mirad uno tiene que mirad está bonito aquí también aquí donde estoy yo mira 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 como se lleva mira 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 por eso te reventó la cuerda mira ángel está bonito no hace nada hacer hasta que descanse por ahí va a llegar ahí tenemos a Maisy luchando con su robaleto vamos a ver si logra salir aquí arriba por aquí vino cerquita agarralo 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 mire hermano voy a comenzar agarrando robalo así como trabar las puntas uno mire hermano hoy si vimos toda la acción miren compañero de lo largo mire eh esta fue la captura ya ahí tiene la rapala yo sabía yo sabía que no me iba a ir sin mi robalo hoy ya perdimos una rapala amigos bien ahí estamos ahí estamos ya cayó uno ya está oscuro también pero ahí está la bonanza 5 libras amigos amigos vamos a ir a vamos a ver que que logramos capturar ahorita y el amigo Jeremías ya anda metido entre el agua ahorita su servidor agarró mi buen robalito hoy buen robalo ahí nos vamos a meter al agua y el amigo Jeremías ya va alumbrando vamos a ver que capturas tenemos hoy yo me voy a dejar ir ahorita también ya dilapia la vista agarramos una tilapia amigos una blanca bonita tilapia capturas de la de la noche ya ya miren ahí estamos queda una guabina ah queda una guabina aquí estamos con la tilapia aquí agarré una yo ve otra tilapia buena la libre y media la blanca ya llevo dos aquí en la cintura también ahí vamos a mostrar al rato cuando salgamos a ver cuántas nos echamos la noche de hoy salud al amigo aquí estamos destrabándolo ahorita haciendo perjuicios haciendo perjuicios ahí estamos al rato platicamos vamos a ver cuántas agarramos aquí salió nos encontramos otra amigos miren hijo el para carros agarramos otro amigo bueno estamos agarrando hoy casi de alberra yo por eso mejor con la mano las voy a agarrar ahí estamos no hay gasolina ahí ahí estamos amigos ahí estamos calidades vamos a agarrar buenas tilapias andamos en un arroyo aquí aguas claras pero no están las estamos encontrando por aquí aquí está se había estrabado el foco rojona buena roja 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 ahí estamos vamos estamos agarrando pescaditos que no sale de dónde el sart te va a sacar como estamos jajaja no tengo mucha práctica miren la que me clave ahorita bueno acá amigos buen video al siguiente no me voy a olvidar dale un like pues porque no nos subimos no has pecado estar gastando energía la batería ya 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 ¡Gracias!